Comienza la temporada 2017-2018 en Regional Preferente, con algunas novedades como la del Cerruda que se estrena en esta categoría. Bueno, se estrena no porque el Cerruda ha jugado ya en otras cuatro ocasiones, es la quinta temporada en la que juega este equipo del sureste de la isla en la Regional Preferente. También veremos Aldoramas que regresa, regresa a la categoría. También el Taiche, el Taiche que con una temporada intermedia regresa y es el único equipo de Lanzarote, el único equipo no de Gran Canaria que va a disputar la categoría. Y bueno, queda saber qué es lo que van a ser dos, tres equipos que han descendido, tres equipos muy importantes de tercera división, tres históricos, el Arucas, el Telde y el Unión Viera. Hay que ver cómo se van a comportar esta categoría y si esta temporada va a ser puro trámite. Entre los equipos que tienen más posibilidades de convertirse en duros de roer en casa, tenemos al Teror, al Guía y también al Becerril. Esperemos que esta temporada el Maspalomas vuelva a ser una campaña igual que la del año anterior y el Bessin Club, por supuesto, que se quedó a las puertas de ascender. Y equipos que van a disputar la categoría y que se encuentran en una situación con cierta debilidad, en tanto que son equipos de barrio, equipos que dependen de sí mismos, que dependen de las plantillas, de la fidelidad de las plantillas. Tenemos al San Gregorio, al Pedro Hidalgo, al Costa Yala que cambia de entrenador, al Unión Marina y al Valo. Estas son las apuestas en esta temporada para la regional preferente. Ya veremos qué podemos decir al final de la temporada.